Baby, hoy, la nota del insupecto ¿Por qué me aquí? ¿Por qué me aquí? Yo sabía que esto pasaría Pa' la pared, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ver Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se pesta y estoy sintiéndola Tirándole las labios convenciéndola Me cuenta sus deseos, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rupiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo Que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la roca interior Si lo deja para luego pierde Ya dame la verde Que quiero comerte Tengo la champaña también de lo verde Para convencerte ¿Qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer nada Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces Venga, pero mamá, yo quiero estar adentro Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Fruity Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el fin de espalda Te vi el disting El sol y sí Freaky No me puse a verte así El átrico Se puso el encuentro entre tú y yo Olvídese el correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que se reñeta Que ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que si no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes Baby Yo no Conjala y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Y yo en una esquina shorty Si te di duro sorry Es que ese booty vibra Prr baby Más que una party Llegate Ven pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro bebé Baby no voy a negarte Que quiero memorizarme Tu mejor espalda Por eso yo te gané Ven pégate A la pared Pa' darte Yeah Y yo empezando a repetirnos ¿Cómo será? Será del juego Si allá mismo pasará Siento que sos compatible A nuestros signos Nena Se nota que pa' lo más lindo Eres buena Y ya de luz Si perdí a ti Si perdí a ti más Y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una Va a pedir segura Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente Pensando Con ganas de saber Comerla Como te ves tú Si supieras lo que te afectó Me provocase Experimentar contigo Varias poses Es que a mí todavía No me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía Que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía Que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is a remix Ya nos va a beber Ya nos va a ver Ya nos va a Dime los ninjas Un,�� allies, guys Run the go Duars Entertainment günsense Dime los gobiernos Finericon